Hola, aquí te traigo los temas del día, a la mano. Una inédita aparición que nadie esperaba en la tele. Hoy se cumplen 73 años del vestido de baño de dos piezas y te tengo la historia del tipo malo del tenis. Después de muchas dificultades, retrasos y críticas, el DANE por fin entregó los resultados del último censo en Colombia. Y somos más de los que pensábamos. 48.258.494 colombianos. Y hay otras mediciones que van a interesarte. Somos más las mujeres que los hombres. Ellas están más alfabetizadas que ellos. Bogotá redujo su población, ya no hablaremos de 8 millones de habitantes, sino 7.1 millones. Casi la mitad de las familias tienen madres cabezas de hogar. Los departamentos más densamente poblados son Antioquia, con casi 6 millones, y Valle del Cauca, que se acerca a los 4 millones de habitantes. ¿Por qué son importantes esas cifras? Porque con ellas el gobierno diseña programas de desarrollo e inversión. Uno de los espacios más antiguos de la televisión colombiana se convirtió en tendencia. En 64 años, que lleva al aire ininterrumpidamente, solo ha tenido dos presentadores, ambos sacerdotes. Su fundador, el padre Rafael García Herreros, y el padre Diego Jaramillo. Pues ayer otra persona tomó ese lugar por unos segundos. Nosotros los líderes y lideresas sociales estamos para protegerlo, y eso nos ha traído amenaza. Los líderes sociales estamos en riesgo, exigimos garantía en los territorios. Amparo Tolosa protagonizó la inédita aparición para exigir atención hacia los líderes sociales que están siendo amenazados en Colombia. Hace 73 años, una mujer lució por primera vez un bikini en el mundo. Fue en el año 1946, una corista de 19 años usó lo que entonces se calificó como un atrevido traje de baño, una bomba atómica. El bikini fue toda una revolución de la moda. Dejaba ver por primera vez en la historia el ombligo de las mujeres. En 1953, una famosa actriz usó el bikini, y fue a partir de ahí que se democratizó. Su popularidad fue mayor cuando empezó a aparecer en el cine. Hoy me levanté y recordé una historia que me contaba siempre mi abuelo. El bendito 5 de julio, y no se trataba de una fecha patria o algo parecido. Se trataba de uno de los mejores partidos de fútbol de todos los tiempos. Acá te lo cuento. En 1982, en el viejo y desaparecido Estadio de Sarriá, en Barcelona, en España, jugaron dos de los equipos más poderosos de la época. Italia Y Brasil En el marco del Mundial de España 82 Por un lado, Brasil era el gran favorito del torneo, con Valdir, Toninho Cerezo, Junior, Sócrates, Falcao, el original, el que le dio el nombre a Rada, y el gran Zico. Por el otro lado, la Italia de Sof, Gentile, Shidea, Tardelli, Conte, o el gran goleador Paolo Rossi. Y sí, yo sé, la verdad es que seguro tú no sabes de quién te hablo, pero la verdad eran figuras realmente impresionantes. Y sí, realmente fue un partidazo, es cierto, yo no lo viví, pero luego lo vi en video y fue de muchísima intensidad. Iban 2 a 2 hasta que apareció Paolo Rossi, la gran figura de Italia, marcando el 3 a 2 y el tercero en su cuenta personal. Eliminarían a Brasil y luego Italia sería campeón del momento. Buen recuerdo entonces de un día como hoy, pero en 1982. ¿Y tú? ¿Qué te viene a la mente en la historia de los mundiales? Cuéntamelo acá y lo leemos. El tenis es un deporte normalmente limpio, elegante, caballeroso, pero siempre hay una excepción. Acá te cuento la historia del rebelde del juego blanco. Se llama Nick Kirgios, tiene 24 años y es australiano. Y si bien tiene un talento enorme para jugar al tenis, es mucho más conocido por sus peleas dentro y fuera de la cancha. Se ha peleado con un montón de compañeros, pero el capítulo más reciente se acaba de dar en Wimbledon, cuando le pegó un pelotazo a Rafa Nadal y luego en rueda de prensa dijo que no le pediría perdón y confesó que salió de fiesta incluso antes del partido. Bueno, entonces mejor lo dejamos hasta acá, no vaya a ser que Kirgios venga y se moleste con nosotros. Más hechos, historias y tendencias el lunes a las 8. A la mano. Gracias.